Una nueva versión del sitio web del canal de Panamá, pancanal.com. Este rediseño al sitio corporativo en inglés y español presenta una notable mejora en la arquitectura de información y el diseño de experiencia de usuario que permite al visitante cargar rápidamente los contenidos, tanto en teléfonos celulares como en computadoras personales. Con este cambio, se busca ofrecer una experiencia accesible y atractiva, facilitando la búsqueda de información con un diseño fácil de leer, ordenado y pensando en sus visitantes y clientes del canal. Pancanal.com continuará ofreciendo toda la información relevante de la vía interoceánica para la rendición de cuentas, cubriendo además los aspectos educativos y noticiosos con imágenes llamativas y los enlaces de interés para cada una de sus audiencias. Pancanal.com. Juntos, somos Panamá. Panamá.com. Juntos, somos 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 Pan